Cuando el Señor Cuando el Señor Inciende la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré No sabéis No sabéis No sabéis Que lo va Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre No sabéis No sabéis No sabéis No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre, 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 me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. No sale en mi alma, no está llevando mi dolor, me ha hecho libre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!